El pueblo de Anzuategui honró compromiso revolucionario a los 23 hombres y mujeres caídos en el campamento del Frente Guerrillero Américo Silva, que se ubicaba en el sector Los Changurreales de Cantaura. Una caminata cívico-militar de 5 kilómetros aproximadamente se llevó a cabo desde la Plaza Bolívar hasta el campamento, donde se registró la masacre de Cantaura hace 34 años. La actividad contó con la presencia del pueblo organizado y representante de organizaciones militares de la entidad oriental, quienes junto a sobrevivientes del hecho y familiares de los 23 fallecidos, rememoraron la fecha y rindieron honores a los caídos. Luego del cohetazo, el pueblo de Cantaura se congregó en la Plaza Bolívar de la localidad para ser partícipe del desarrollo de la asesión solemne del Consejo Municipal, donde fugió como orador de orden el defensor del pueblo de la entidad, Rafael Hurtado. La masacre de Cantaura nos une todos los años, durante 34 años, nos une al movimiento revolucionario desde la época en que estábamos en la clandestinidad y después no tanto en la clandestinidad, pero sí con algún tipo de temores a la represión político-policial. En este entonces no es así, de hecho una de las mejores muestras es que en Cantaura tenemos un alcalde revolucionario que promueve, que difunde el comprometido de corazón. Hemos estado en contacto con él permanente y ello va a ser, esta es una muestra pequeña de ello, este pequeño acto, pero muy emotivo, humilde, pero muy significativo. Y posteriormente una serie de actividades que desde la alcaldía ha impulsado y que van a finalizar precisamente el 8 de octubre, cuando tenemos el acto central, un acto de carácter nacional, donde va a haber grandes sorpresas para la población de Freitas.